Este 10 de mayo yo voy a cantar al pie de una ventana y de ahí saldrá mi madre querida que se alegrará al escuchar a su hija que le llegó a cantar Este 10 de mayo les voy a cantar a las madres del mundo, provincia y sociedad no importa el poblado, el estado, la nación, a todas las del mundo dedico mi canción Este 10 de mayo les voy a cantar a las madres del cielo y me tendrán que escuchar San Pedro de la Puerta se descuidará y en figura de ángel toditas bajará Que viva la vida, que viva el amor, que viva este día y que viva mi canción Que yo le dedico con todo el corazón a la madre querida regalo de Dios